¿Qué es el Creador de la Pollería? Pedro Wehrbaum y atención, porque en su LinkedIn dice que vende ideas a un dólar. Vamos a saber por qué. Un aplauso para recibirle. Buenas. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Oye, me encanta dar estas ponencias de vez en cuando, la verdad, porque nos acostumbramos al entorno digital y es como que subimos un vídeo, un podcast, se nos quedan 100.000 y no nos quedamos contentos del todo y aquí, ¿qué seremos ahora? 200, 300 personas y, joder, se siente, se siente en el ambiente. Muy bien. La verdad que últimamente me encuentro en una tesitura bastante particular a la hora de afrontar este tipo de eventos, de ponencias. Por lo que decía un poco en la presentación, podría venir aquí y hablarles de emprendimiento puro y duro, que es lo que se me da bien, lo que considero que es mi deporte. Podría hablarles de cómo franquiciar un negocio, de cómo iniciar un podcast de éxito, de desarrollo personal, de mantener hábitos, rutina, de estar en forma, etc. Podría hablarles de e-commerce, marca personal. Entonces, es bastante particular la situación en la que me encuentro porque tengo que tratar de aportar todo el valor que pueda en una hora, 40 minutos, porque me gusta que hagamos luego bastantes preguntas y respuestas. Así que he estructurado la presentación en puntos, en puntos de valor, en aprendizajes aislados que han servido para mí, muchas veces son aplicables en todos los aspectos, prácticamente. Ciertos aprendizajes que me han servido para crear marca personal, para escalar el podcast, para escalar mis negocios y para afrontar, sobre todo, mis negocios de cara al futuro, porque los afronto de una manera totalmente diferente a lo que he hecho hasta ahora. Precisamente por los aprendizajes que les quiero comentar ahora. Esto supongo que funciona, ¿no? Sí. Muy bien. Bien. De lo primero que quiero hablar es de las palancas. Esto lo he encontrado yo por el camino. Mi primer negocio era una heladería, simplemente, en el centro de Madrid. Y poco a poco, al principio lo hacía todo yo. Yo era el que fregaba la heladería, el que hacía los helados, atendía al público, lidiaba con la asesoría, temas fiscales, contables, lo hacía absolutamente todo. Y de repente me encuentro con la primera palanca, que son las redes sociales, los medios de comunicación. Y veo como mi helado, cuando le sacan fotos y lo suben a Instagram, vienen más personas a consumir mi helado. Entonces, ahí va despertando esta sensación, digamos, de aquí hay potencial. Entonces, existen cuatro palancas, realmente. Al final, ¿qué es una palanca? Una palanca es un elemento que nos permite lograr un resultado mayor con el mismo o menor esfuerzo. Si a cualquiera de ustedes le doy una palanca lo suficientemente sólida y un sitio donde apoyarla, podrían levantar un coche así. Hay una frase de Arquímedes, creo que es, que dice, dame una palanca lo suficientemente larga y un lugar donde apoyarla y podremos ver el mundo. Entonces, la palanca más antigua de la historia, al final es algo, tú tienes una idea, la quieres ejecutar con el menor esfuerzo posible propio. La palanca más antigua que existe es la mano de obra. Es decir, tú te sientas aquí y dices, quiero construir una, una no, tres pirámides. Aquí, esa es mi idea, quiero construir pirámides. Bueno, pues necesitas personas para que puedan ejecutar esa idea por ti. Bien. Personal, mano de obra, un equipo. Esa es la primera palanca, es muy importante. La segunda palanca es el capital. El dinero hace dinero. Yo tengo un amigo que es un trader profesional, rentable. Pongamos que hace un 20% de rentabilidad con sus operaciones cada mes. Haciendo las mismas operaciones, el dinero va a pivotar hacia él. Le van a llegar personas como yo que le van a entregar su dinero y por lo tanto él se va a llevar un corte por el camino y va a hacer más dinero. El capital es otra palanca. El dinero hace dinero. La tercera son los medios de comunicación. Y estos medios de comunicación, redes sociales, es decir, lo que pasa por ejemplo con mi marca personal o con el podcast, cuando digo, venga, un podcast, 800.000 reproducciones, para que me escucharan 800.000 personas hablando con alguien, tendría que hacer un tour, tendría que dar más charlas que Jesucristo, literalmente. Y la última es el código. El código al final, una pieza de código, lo único que hace es repetir una acción de forma automática. Hace que un robot, una máquina, machine learning, inteligencia artificial, como queramos llamarlo, todo es código. Y eso es algo que he descubierto por último y también estoy enfocando mi carrera por proyectos tecnológicos, por esto mismo. Porque he descubierto que son los que más palancas tocan. Y no será casualidad que cuando se vende una empresa tecnológica, se vende a un 25 de múltiplo de victa, y cuando se vende a un restaurante, se vende a un 1, a un 2, a un 3, a un 7. Entonces, es algo a tener muy en cuenta. El buscar palancas. Ahora estoy metido en un proyecto bastante grande de inversión que toca todas las palancas. Y al final, hablaba, por ejemplo, con mi socio, un francés, la persona más inteligente que conozco a día de hoy, fundador de un unicornio, ahora mismo lleva una empresa valorada en más de mil millones, vendió una empresa ya anteriormente por 320 millones, y yo pensaba, oye, tú, Tomás, tú tienes que trabajar muchísimo. Y él decía, no, yo solo trabajo en buscar palancas. Mi esfuerzo está en no trabajar. Me esfuerzo para tener que esforzarme menos. Y, por lo tanto, no parece una persona tan estresada como te imaginarías. No es uno de estos de Wall Street que van corriendo para todos lados. Y digo, por sus manos y por su mente pasan muchos cientos de millones. Y, sin embargo, dice, yo solo me esfuerzo en no tener que esforzarme tanto. Eso es apalancarse. Ese es el primer aprendizaje que me parece fundamental que entiendan. Bueno, luego, sé que por la edad, que intuyo que la edad promedio, sé más o menos en el punto en el que están muchos de ustedes. Recibo muchos mensajes, recibo, bueno, vienen a hablar conmigo, me cuentan sus dolencias, el punto en el que están atascados en la vida. Entonces, me gustaría que entendieran lo que para mí es el camino, el camino de verdad a la hora de emprender. ¿Vale? Porque creo que se ha popularizado mucho toda esta película alrededor de Silicon Valley, de que empiezas en un garaje y, bueno, y rondas de financiación y todo tiene que ser en el panorama de startups, todo muy mágico, muy arriesgado. Pero, bueno, emprender, hay muchas formas de emprender realmente. Al emprender es detectar una necesidad y satisfacerla y escalarla, crear sistemas, delegar y vas creando una empresa poco a poco y eso es emprender. O sea, hace varios meses, que el otro día me mandaba una foto un seguidor, me dijo, oye, Pedro, tengo 1.500 euros, ¿qué debería hacer? ¿En qué los puedo emplear? O sea, no, ¿en qué los puedo invertir? O sea, quería que le recomendara acciones, quería entrar a bolsa con 1.500 euros y digo, a ver, Warren Buffett, uno de los inversores con mayor reputación de la historia, creo que promedia un 7, un 10, algo así de rendimiento anual, digo, difícilmente con 1.500 euros vas a conseguir capitalizarte y llegar al siguiente nivel. Igual tienes que invertir esos 1.500 en medios de producción. Y le di un ejemplo, lo di en Stories, en Instagram, está reflejado ahí. Y dije, por ejemplo, ¿por qué no con esos 1.500 comprar equipos para lavar coches? Y vamos a pensar una forma de diferenciarte. Te vas a un parking de un campo de golf y montas ahí tu pequeña estación de lavado, claro, para la persona, o sea, si intuye que la persona que va a jugar a golf tiene dinero, no va a tener que esperar por su coche, porque mientras estás jugando a golf, cuando vuelve ya está el coche limpio, ahí esperándole. Parece win-win y va a estar dispuesto a pagarte un por dos, un por tres de un precio de mercado normal para el coche. Pues bien, se lo puse como un ejemplo sencillo y decidió ejecutarlo. Y ahora ya va a por su tercer campo de golf, ya ha formado un equipo, y monta sus pequeñas estaciones de lavado en campos de golf, y está facturando por encima de los 10.000 euros al mes. Y digo, eso también es emprender, y no hay rondas de financiación, ni hay demasiada historia por el camino. Entonces, para mí el camino de verdad, a lo que digo un poco. Primero, es el autoempleo. Muchas personas, yo por ejemplo, cuando tenía la ladería, si yo me iba de la ladería a la ladería, no funcionaba. Yo no era empresario, yo pensé que tenía un negocio, yo no tenía un negocio. Yo era autoempleado. Un bar que no funciona y no es rentable, si no está el dueño del bar detrás de la barra, no es un negocio, es autoempleo. Sí o sí. Luego, el segundo paso, después del autoempleo, ahí es donde pasas a ser empresario. Empiezas a crear poco a poco sistemas y te empiezas a desprender, empieza a funcionar la máquina sin ti. Y puedes dedicar tus recursos a otro tipo de negocios, a implementar, a pensar, a desarrollar ideas nuevas. Y mucha gente, el problema es que quiere ir directamente al segundo punto. Ese es el problema. No están dispuestos a pasar por toda la base primero. Porque la fase de autoempleo puede ser muy larga. Y dirás, no, pero es que yo estoy metido en el sector tecnológico. Mark Zuckerberg al principio, en Facebook, se encargaría absolutamente de todo. Y hoy en día probablemente se encarga de tomar tres decisiones de valor al día. Entonces hay que estar dispuestos a ir poco a poco escalando. Y para mí, el tercer punto es pasar a una perspectiva un poco más de inversor. Es decir, que tus propias empresas, lo que tú has construido, pase a ser como parte de tu cartera de inversión. Y es donde estoy ahora mismo yo tratando de enfocar mi carrera para poder decir... Hay una frase que me gusta mucho, que es mejor tener el 1% del trabajo de 100 personas que el 100% del trabajo de una o de tu propio trabajo. Al final creo que estás más diversificado. Yo estoy tratando de delegar toda la gestión de mis empresas, menos la marca personal, lógicamente. Y colocarme en una posición en la que me pueda dedicar a eso, a invertir. A invertir en recursos. Recursos no siempre es dinero. Entonces creo que ese es el camino natural. Pero el autoempleo al principio es muy importante muchas veces. Sobre todo en el tipo de negocios que quieren hacer muchos de los que están aquí y de los que me vienen a plantear normalmente. Algo que me parece también relevante a la hora de afrontar los negocios, para mí es que los veo... Son mi deporte, realmente. Lo hablaba anoche en el hotel, en un evento que teníamos allí. Digo, al final es algo fundamental para mí, porque si no, no haría negocios. Es decir, cuando empecé con la pollería, por ejemplo, que sigue sonando mucho, porque fue muy conocido el negocio, hizo mucho ruido. Entonces me siguen preguntando a día de hoy, aunque prácticamente para mí es algo que ya no le presto atención. O sea, está totalmente delegado. Estoy metido en otras cosas, digamos. Pero claro, con la pollería fue cuando me di cuenta de decir, yo hago esto por deporte, no por dinero. Es decir, montamos una tienda, 21 años, y empiezo a hacer un montón de pasta, y me doy cuenta que vivo exactamente igual. Hago los mismos planes, voy a los mismos lugares, me llevo con las mismas personas, visto la misma ropa. No cambia nada demasiado. Empezamos a montar tiendas, 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 y me vuelvo a sentar un poco más adelante y digo, ahora tienes casi 20 tiendas y sigues viviendo exactamente igual. Digo, ¿y entonces por qué hago esto yo? ¿Para qué? Y ahí es donde te das cuenta que lo hago por deporte, simplemente. Digo, por ejemplo, LeBron James, ¿por qué quiere meter más canastas? ¿Para que le suban el sueldo en otro equipo el año que viene? ¿Para firmar un contrato más grande? No. ¿Por qué quiere meter más canastas? Porque es su puto deporte. Y no hay más. Entonces creo que es importante convertir las cosas en nuestro deporte, porque también nos dan un enfoque un poco diferente. Es decir, muchas de las ideas de negocio que me plantean muchos son ideas de negocio de las cuales ustedes mismos son el público objetivo. Me viene un chaval que le encanta jugar a pádel y dice, es que voy a inventar, bueno, voy a sacar una marca de mochilas para llevar las raquetas de pádel. Yo nunca hubiera ido como cliente a la pollería. Pero monté la pollería porque vi la oportunidad. Si tuviera que abrir un restaurante a día de hoy, abro un restaurante vegano. Y soy lo más carnívoro que hay en esta sala. ¿Por qué? Porque mi deporte o lo que me gusta o de lo que me enamoro es de hacer negocio. No del negocio en sí. No me tiene que gustar mi propio negocio, mi propio establecimiento o mi propio producto. Pierdes oportunidades. Entonces aconsejaría que trataran de convertir aquello que hagan en su deporte. En la ponencia anterior les puedo garantizar que el tratar de tener esa creatividad, el tratar de construir campañas de ese estilo tan innovadoras, el pensar, el tener algo nuevo sobre la mesa todas las mañanas cuando llegas a la oficina, eso también es su deporte. Y así se vive mejor. Cuando vives haciendo lo que consideras tu deporte, se vive mucho mejor, se disfruta y se rinde más también. Porque yo no me canso cuando estoy pensando ideas de negocio, pensando cómo optimizar procesos, construyendo equipos, yo no me canso porque me gusta. Bien. Algo que me parece también, y aquí estoy entrando un poco más en el ámbito de desarrollo personal, que me parece fundamental también. Hay que cuidar, lo más importante a la hora de emprender, o de lo más importante es cuidar al emprendedor. Si el emprendedor no está bien, no funciona bien, difícilmente van a salir bien las cosas, los proyectos. Entonces, últimamente es algo que he estado reflexionando bastante, lo venía pensando ayer en el coche, el cómo los seres humanos funcionamos como círculos viciosos. Solo hay dos direcciones, hacia arriba o hacia abajo. Pueden ser círculos viciosos negativos o positivos. Y veo personas en mi entorno que a lo mejor están en ese círculo vicioso negativo, en el que a lo mejor, pues, todo está regulado por la dopamina al final. Pues no van a entrenar, por ejemplo. Entonces se sienten mal porque no van a entrenar y comen mal. Al comer mal tienen una mala digestión y, por lo tanto, duermen mal. Al dormir mal se levantan de mal humor y, ¿cómo tratan a su pareja? Mal. ¿Cómo te trata la pareja de vuelta? Mal. ¿Cómo te sientes? Peor. ¿En qué te refugias? En comida basura. ¿Cómo te sientes después? Peor. ¿Cómo duermes? Peor. Y solo vas hacia abajo. Entonces es entender, o sea, identificarlo y cortarlo. Y cambiarlo por un círculo vicioso positivo. Cuando tú, por ejemplo, tienes un proyecto que te motiva y trabajas y te sientes responsable, luego, vale, ya cumplí. ¿Ahora qué me apetece? Pues ahora me apetece entrenar, me apetece comer bien, me apetece cuidarme, me apetece hacer planes de calidad, me apetece ser generoso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando eres generoso? Está estudiado esto. El dar a los demás nos hace más felices, nos hace sentir mejor y nos aporta mayor bienestar que el gastar en nosotros mismos. Esto es un estudio. Grupo A, grupo B. 100 dólares a cada uno. Grupo A lo tiene que gastar en sí mismo. Oye, cómprate unos Airpods, cómprate unos zapatos, vete a cenar a un restaurante caro. Grupo B lo tiene que gastar en otras personas. El grupo B, estudiando su actividad cerebral, era mucho más feliz que el grupo A. Somos más felices dando que recibiendo. Nos sentimos mejor. La gratificación es mayor. Y ese también creo que debe ser el punto último de todo esto. El punto último no debe ser el Lamborghini verde pistacho, las botellas de Moet y todo lo que se vende. ¿Por qué lo venden tanto? Porque muchos de ustedes lo compran también. Es muy fácil de marquetear y de construir branding alrededor de él. Si yo me pongo a venderte un curso y me siento aquí en un Ferrari negro mate, pues muchos más clican. Vale, pero no hay que confundirse, hay que entender que es puro marketing. Bien. Me hablaron también, me pidieron que contara un poco, más bien me pidieron que orientara la ponencia completa a cómo crear marca personal. Y digo, no, 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 es que crear marca personal es una diapositiva, es muy sencillo. Es muy sencillo. Luego hay que ponerse delante de la cámara, hay que crear los contenidos, hay que ser constante y consistente como todo en la vida, pero para crear marca personal, y esto sirve también para crear marca en general, es una técnica de doble embudo. Hoy en día, vamos a visualizar primero, o sea, es un embudo que conecta en otro que se vuelve a hacer ancho. Bien. El embudo de arriba son los algoritmos de las redes sociales. Es decir, TikTok llegó y reventó la industria de la atención, la democratizó. Antes para tener 100.000 seguidores en Instagram, pues tenías que irte una vez por semana a merendar con María Pombo. Porque si no, complicado, ¿quién te va a ver si no hay un algoritmo que lance tu contenido a todo el mundo? Es decir, hoy en día subes un vídeo de tu perro intentando follarse un peluche y tienes 3 millones de visitas, aunque sea un perfil de TikTok nuevo. ¿Eso qué significa? Que han democratizado la atención. Como le han comido la tostada a Instagram, a Facebook, a YouTube y a todo el mundo, todo el mundo los ha imitado. Y de repente entras en cualquier plataforma y dices, hostia, si esto parece la tragaperras en todos lados, pues porque funciona. Bien. Entonces, esos algoritmos han democratizado, hay que utilizarlos. Es decir, si alguno de ustedes quiere construir marca personal o quiere llevar gente a su clínica dental, da igual, hay que hacer contenidos verticales, que son los que los algoritmos enseñan de forma masiva. Pum, pum, pum. Continuamente. Clips y clips y clips y clips. Así subió mi podcast, por ejemplo, al principio. El primer día dije, quiero 3 clips verticales en todas las plataformas, todos los días. Y reto a alguno de ustedes a que se vaya hasta 52 semanas para abajo a ver si encuentran un día en el que no se hayan subido 3 clips verticales a TikTok, a Instagram y a YouTube. Y por eso es que ha funcionado. Luego, digo que es un embudo, ¿por qué? Porque una persona que me ve solo en TikTok y te ve una vez y te ve otra vez y te ve otra vez, no me para y me pide una foto por la calle. No crea una relación contigo porque tenemos una capacidad de atención que es ridícula, absolutamente ridícula. Por eso decidí hablar de lo más importante, lo de las palancas al principio, porque sobre todo cuanto más jóvenes, peor. Se desconectan, no tenemos atención. ¿Vale? Entonces, en TikTok es imposible crear una relación con alguien. Es imposible. Te los tienes que llevar a través del embudo, los empujas, por eso es un embudo, porque no llegan todos claramente, y te los llevas a YouTube, a Spotify, a Apple Podcast, plataformas en donde crean una relación contigo. ¿Por qué? Porque les enseñas algo. Yo con el podcast les hago compañía, voy contigo en el coche. Tienes un trayecto de tres horas conduciendo, pues. Yo te hago compañía tres horas, hablando con una tía que dice que los gallos violan a las gallinas. Sales a caminar, te hago compañía yo. Vas al gimnasio, te hago compañía. Y por eso cuando me ven por la calle, yo noto en los ojos que piensan que son mis amigos, que me conocen como si fuera un hermano casi, porque han pasado horas y horas y horas y horas y horas conmigo. Entonces, ahí te los estás llevando por el embudo. Que no es malo, aunque suene un poco, los estás arrastrando. No, no, o sea, no es malo, es como funciona. Creas una relación. Luego, los llevas, ¿dónde acabas? En grupos de Telegram, en comunidades un poco más privadas, en Discord. Ahí está el embudo todavía más estrecho. ¿Y por qué es un doble embudo? Porque de ahí desemboca a otro embudo que ya es una escalera de producto. Ahí puedes hacer un montón de cosas. Yo mañana saco una marca de biohacking y vendo anillos para traquear el sueño y los estoy vendiendo a todas las personas que han transitado el embudo de bajada. Ya están en el otro embudo. Entonces, ahí solo el cliente que entra a medida que baja solo crece y crece y crece y le puedes vender más. Que vender es un verbo que está demonizado, si se fijan. Es decir, le puedes vender a tu comunidad. Es como que está mal. Vender no está mal. Vender es un intercambio de valor, simplemente. Esa idea hay que quitársela de la cabeza. Seguimos. Antes de concluir y pasar con las preguntas, que es la parte que más interesante me parece siempre en las ponencias, quería dejarles tres hábitos. Tres hábitos que me parecen fundamentales, aunque uno de ellos ya lo hemos tocado un poco. Porque en todos los contenidos que se encuentran en internet de desarrollo personal, veo mucho los mismos hábitos siempre. De meditar, escribir un diario. Hábitos que para mí no tienen demasiado sentido. El primer hábito es acostumbrarnos a definir y revisar la definición de éxito a lo largo del tiempo. No hay nada peor que pasar una vida entera persiguiendo la definición de éxito que otra persona ha hecho para ti. Tu familia puede que te haya dicho, no, es que tener éxito es ir de traje y corbata, una corbata apretadísima, trabajar en la planta no sé cuántos de un rascacielo acristalado con bordes de aluminio, trabajar muchas horas, tener un Mercedes, relacionarte y codearte con gente importante. Eso es dinero. Ahora imagínate estar hasta los 60 años persiguiendo lo que tú pensabas que era el éxito y luego darte cuenta que no, que solo era dinero. Y decir, hostia, ahora no puedes, ya tienes el dinero, pero ya no puedes recomprar el tiempo para ir hacia atrás. Entonces al final el éxito que es, no sé, depende de cada uno de ustedes. Yo les invitaría a que lleguen a casa y pongan éxito, dos puntos. Para mí el éxito es levantarme todos los días de la cama de un salto, simple. Pero puede que para otras personas sea otra cosa. Puede que para uno de ustedes el éxito sea defender a su país en una trinchera, en la guerra. Que para otro sea, eso, trabajar sin parar porque les encanta trabajar. Que para otro sea dedicar su vida a ayudar a los demás. El éxito depende de cada uno. Pero ¿cómo vas a perseguir el éxito si nunca te paraste a definirlo? Si solo pusiste éxito, pones éxito en Google Imágenes. Sí, coches caros, eso es dinero, eso no es éxito. Así que párense y piensen cuál es mi éxito, qué es el éxito para mí. Segundo, me parece un poco incluso ridículo a veces que tenga que hacer tanto hincapié en esto, pero el hábito de, el mayor super hábito que tengo yo en mi rutina es este. Me siento todos los días, 15 minutos, con un papel y un bolígrafo y pienso, con un cronómetro, 15 minutos. Pienso, pienso X, lo que quiera, no tiene que ser algo de negocio, pero es que hemos perdido la costumbre de pensar. Vivimos rápido, vivimos ultra estimulados, en redes sociales vivimos adictos a la dopamina barata de todo tipo de estímulos. Son multinacionales que juegan con tu atención, con tus adicciones. Y se nos ha olvidado pensar. Y este es el hábito que más efecto, más impacto tiene en mi carrera, en todo lo que hago. Y no tiene por qué, o sea, un día me siento y pienso qué tipo de personas me gustaría traer al podcast próximamente. Otro día me siento y digo, hace tiempo que no tengo un detalle con mi madre. Venga, voy a pensar para organizarle algo y me la llevo un fin de semana de viaje a no sé dónde. Otras veces digo, esta parte de la empresa me enmosquea un poco. Vamos a pensar cómo optimizar esto, cómo podemos reorganizar la estructura de la oficina de Madrid, por ejemplo. Pero simplemente sentarse y pensar. Algo tan sencillo, pero pruébenlo y verán cómo realmente dedicar ese espacio da resultados. Da resultados en todos los sentidos. Pensar en qué es el éxito para mí. Estoy en el camino que realmente quiero. O sea, hay mucho que pensar, mucho. Y pensamos muy poco. Y esto ya lo hablamos antes. Pero es esforzarse de forma diaria, tomarlo como hábito, el trabajar en dejar de trabajar. Yo tengo una regla, algo que me aplico y que lo llevo haciendo durante los últimos años. Y es que le pongo un precio a mi hora de trabajo. Digo, ¿cuánto vale una hora de trabajo de Pedro? Entonces, si tengo que hacer algo que yo pueda delegar por un costo inferior, lo delego. Digo, a mí me vale la pena cocinar, ir a hacer la compra, limpiar los platos. Pues que otra persona lo haga por ahí. A no ser que lo disfrute. Que me gusta cocinar, así que también puedo cocinar de vez en cuando. Pero, de normal digo, no, no es rentable. Me sale rentable ir a devolver esto que me vino roto. Es que cuesta menos que mi hora de trabajo. O sea, o que lo devuelva otra persona por mí o no lo devuelvo. Me sale rentable estar discutiendo con esta persona porque no. Y ahí es donde ahorro también mucho tiempo. Porque, y es algo que me pasaba también en un campamento militar de emprendimiento quizás hace un par de meses. Y me llamaba la atención porque muchas personas me presentaban ideas de negocio y yo les decía, pero ¿cuál es el costo de hacer esto? Y me decían, no, el costo son solo 40 euros. Y yo, pero ¿cuántas horas tardas? No, tardo 6 horas. Digo, entonces el costo no son 40 euros. Tu tiempo también vale dinero. Tienes que ponerte un fee por hora y de lo que se trata y la misión en la vida, en el mundo de los negocios, de los negocios, es aumentar tu valor en el mercado para que ese fee por hora aumente cada vez más. Esa es mi misión. Es decir, si una hora de mi trabajo, ahora mismo de mi tiempo, vale a día de hoy, me invento 2.000 euros, mi objetivo es que dentro de 5 años valga 20.000.